Hola amigos que tal yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo tutorial de Rhinoceros al alcance de todos y bueno antes de iniciar lo que viene siendo el tutorial del día de hoy vamos a... pues les hago la invitación, extiendo la invitación a que se suscriban al canal en YouTube y visiten todos los grupos y todos los sitios relacionados con Rhinoceros al alcance de todos que se encuentran en la descripción de este video y continuando con lo que viene siendo el modelado de nuestro envase PET bueno vamos a continuar realizando algunas cositas, algunos comandos para pues terminar definitivamente la parte de arriba de nuestro envase bien, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente, voy a ir aquí a superficie, voy a hacer un blend surface entonces voy a seleccionar esta lista de aquí y esta de acá, doy enter y automáticamente lo que se crea es esta superficie que tengo acá entonces como puedo ver, bueno voy a hacer una cosa aquí, listo cuando ustedes ven, ustedes veían esta parte de aquí se encontraba un poquito más oscura que el resto listo, eso significa que el sentido en el cual se creó la superficie fue ese entonces para que quede igual que las otras me toca hacer un comando que se llama flip entonces tengo seleccionado la superficie, doy flip y automáticamente lo que hace es cambiarse de sentido bien, entonces aquí lo que voy a hacer ahora es simplemente unir estas de acá listo, ya quedaron unidas y en esta parte de aquí voy a hacer lo siguiente voy a crear una curva de la siguiente manera vas a crear el grid snap y el ortogonal bien entonces aquí ahora voy a hacer un blend curve de esta parte de acá listo, pero tengo que extraer esta curva que tengo acá listo, entonces aquí voy a curva curva es de objetos y les digo que silueta silueta de qué? de esta que tengo aquí entonces como les digo él extrae la silueta y la convierte en curvas entonces la única que necesito vendría siendo esta de acá que fue la que deseleccioné la elimino voy aquí a curva listo y viendo los puntos de control pues lo que hago es eliminar este de aquí perdón voy a hacer una cosa antes la selecciono voy a moverla un poco hacia acá bien y que se pase un poquito de esta parte de aquí ahora si lo que hago es seleccionado voy a split y le digo que quiero hacer el corte por punto entonces aquí selecciono ese punto selecciono esta curva de acá y la elimino ahora si puedo ir a curva blend curve seleccionar aquí y acá entonces automáticamente lo que me crea es esta tercera curva bien perfecto entonces ahora como tengo esto aquí voy a unir después de unir voy a hacer un trim de esta parte de acá entonces automáticamente me quedaría así bien bueno ahora lo que voy a hacer es no sé si tengo una línea no no tengo una línea acá voy a crear una línea tengo el grid snap y el ortogonal activo de aquí hasta acá entonces tengo esta línea de acá lo que voy a hacer es un trim de esta parte de acá y eliminarla bien para qué para seleccionar esta de aquí voy a transport mirror y aquí acá y puedo obviamente seleccionarla unirla ya me queda como una polisuperficie y luego eso que queda voy a realizar un desfase entonces voy a offset listo voy aquí desfase desfase de superficie listo está hacia afuera entonces aquí en flip all todas me quedan hacia adentro la distancia es de 1 no me parece que es demasiado voy a colocarle punto 1 enter entonces ya aquí nos cambia doy enter y me voy a ver qué superficie me termina quedando listo entonces me queda esta superficie en la parte de adentro pero obviamente me quedo despegado por lo siguiente porque no hay la opción de que me quedara como una sola superficie después entonces se encuentra en punto 1 corner round sólido sí y flip all para que sea hacia adentro doy enter y automáticamente pues me voy a generar la superficie listo pero no me la genera como muy bueno sí me la genera un poco limpia eso por el caso de que no la quieran así después podemos hacer lo siguiente podemos hacer o podemos generar una cosa que es esta podemos dejar esto sólido listo sólido destruir curva plana y destruir entonces miren cómo se me genera porque al yo realizar esta curva cuando yo hice esta parte de aquí trabajé sobre el plano de construcción pero al extraer esta pues obviamente el borde me lo generó así y por eso generó esta curva de esta manera entonces aquí en mi vista front voy a ir a transform project to zplane que elimine los objetos originales y ya veo que me lo convirtió en una línea y aquí se sigue viendo totalmente igual entonces voy a ir a sólido destruir curva plana extraer hacia ambos lados bien entonces ahora seleccionando esta parte de aquí voy a trim y elimino el exceso de la parte de afuera listo ¿por qué no me lo realiza? porque en la parte de aquí arriba está abierto entonces por eso lógicamente no me realiza la operación entonces voy a seleccionar esta parte de aquí voy a hacer un ocultar inverso para únicamente trabajar con esa y voy a dejar de visualizar mi imagen bien entonces ahora si voy a poder trabajar trabajar de una mejor manera entonces miren lo que voy a hacer voy a crear un plano listo cutting plane selecciono este y voy desde este fin hasta este fin entonces ahora así primero voy a eliminar el de la parte de arriba entonces selecciono estos dos como objeto de corte voy a trim lo elimino listo ya me queda entonces ahora selecciono este aquí este acá uno me quedaron unidas voy a trim de nuevo y elimino esta parte de afuera perfecto entonces ahora voy aquí uno y ya me quedo como uno solo entonces al quedarme así voy a copiar este mismo objeto de aquí más o menos hasta por aquí y voy a escalarlo voy a escalarlo más o menos hasta por acá y voy a llevarlo más o menos hasta por aquí listo de esta manera que se intersecta entonces voy a realizar ya sólido diferencia selecciono el más grande enter selecciono este enter y ya me queda el vacío en esa parte listo y ya voy a ver si puedo realizar un pequeño fill edge selecciono la opción de chain edge doy clic acá y automáticamente se selecciona todo no no me lo genero entonces por las discontinuidades que tenemos en estas partes de acá no me lo genero de la manera que quería listo entonces selecciono la opción de blend edge para decir si me lo genera selecciono la punto 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 0 3 voy a ver chain edge enter enter y enter y ahora si con el blend me lo realizo sin problema listo es como una un segretico que uno tiene ahí si no funciona el fill funciona el blend entonces para que lo tengan en cuenta para sus ejercicios de modelado entonces voy a visualizar de nuevo esto entonces ya dejaría esta parte me faltan muy poquitos detalles de ahí concretamente para ya la siguiente para ya la siguiente parte listo bueno espero les haya gustado como siempre fue un placer yo soy Santiago Salazar este fue un tutorial de Rhinoceros al alcance de todos gracias de Rhinoceros Gracias.